Momento de hablar del partido que se nos aproxima. El próximo jueves 10 de octubre será un día sin duda de muchos nervios, pero de unidad. Tenemos que unirnos para apoyar a nuestra selección. Por supuesto, la selección nacional ha despertado una gran expectativa en el alto cuando faltan pocos días para este partido frente a Colombia por la novena fecha de las clasificatorias sudamericanas al mundial. 20-26. La expectativa se notó desde el día miércoles, martes, ya por la noche, ya que varios hinchas pasaron afueras del recinto deportivo durmiendo en carpas alrededor del estadio con el fin de obtener las entradas y ser espectadores de este gran partido. Obviamente, como bolivianos, estaremos apoyando a nuestros jugadores. El partido será el jueves a las 4 de la tarde. Y eso es lo que, bueno, mostramos imágenes de lo que ya hemos vivido un primer partido en el Titán de la Ciudad del Alto.